Muy buenas gente que tal, bienvenidos a un nuevo video de secretos y trucos de Zelda Breath of the Wild Vamos a continuar chicos con el tema de los diarios, esos diarios en los cuales vamos encontrando información acerca del lore y de la historia interna que hay en Zelda Breath of the Wild ¿Vale? Conocemos algo más de forma interna, de forma personal este juego y este creo que sería ya el último diario de todos ¿Vale? No sé si hay alguno más pero por lo que me habéis estado comentando este sería ya el último de todos y sería el diario de Rotberg Rotberg que sería el científico que podemos encontrar en el laboratorio de Akala que es donde nos encontramos ahora mismo Antes de pasar a leer el diario recordaros chicos que tenéis también abajo en la descripción muy importante el Discord del canal El Discord del canal que es básicamente un conjunto de chat de texto ¿Vale? Chat de texto y chat de voz en el cual bueno pues la gente puede comunicarse entre sí Y está metido pues casi todo el mundo del canal, toda la gente que esté dentro, gente del canal, se comparten las claves de amigos Se comparte también información acerca de actualizaciones de Nintendo Switch, de videojuegos que van a salir, etc, etc, etc Pues lo que yo recomiendo que os metáis ¿Vale? Para conocer más gente, conocer más amigos con los que jugar Hay también digamos gente que juega a Mario Kart, gente que juega a Splatoon, etc, etc Está muy guay y os lo recomiendo un montón así que abajo en la descripción tenéis un enlace completamente gratuito Y también tenéis un enlace a Twitter y a Instagram que ya de paso pues también podéis suscribiros o seguirme por las redes sociales Y ahora sí que sí chicos, vamos para dentro del laboratorio de Akala porque aquí nos vamos a encontrar con Rodber Que es este personajillo de aquí ¿Vale? También sería esta suyodonte Selin Y por aquí, en esta zona de aquí, nos encontramos con lo que vendría a ser el diario de Rodber ¿Vale? Más que el diario son las memorias de Rodber si lo queremos decir bien Pero no deja de ser una especie de diario ¿Vale? Es un diario, a fin de cuentas Así que vamos a la primera página y vamos a comenzar a leer Quizás debería empezar dando un poco de contexto y de ambientación a la historia Hace 100 años, el cataclismo había engullido a la princesa Habían transcurrido varios días desde que Prunia y yo depositáramos a Link en el santuario de la vida Mi historia comienza justo en ese momento Ah ¿Vale? Ahí es cuando empieza la historia de Rodber ¿Vale? Prunia y yo nos marchamos de la aldea Kakariko, dejando atrás a Impa ¿Ok? Si nos hubiésemos quedado los tres allí, que había la posibilidad de que el cataclismo acabase con todos de un plumazo ¿Vale? Una decisión bastante sabia Eso implicaría que si Link despertase, no quedaría nadie que pudiese darle el mensaje que la princesa Zelda le dejó ¿Correcto? Por eso nos pareció más seguro dispersarnos para que al menos uno de nosotros pudiese hablar con él Al fin y al cabo, bueno, ha salido bien la cosa ya que los tres, hemos podido hablar con los tres, hemos podido contactarlos con los tres Y esa información es buena ¿Vale? Están los tres vivos a fin de cuentas Como decía Prunia, ah no, como decía Prunia y yo dejamos a Impa en la aldea Kakariko Y nos propusimos sobrevivir el mayor tiempo posible ¿Guay? Fue toda una suerte que diésemos con poderosas fuentes de energía ancestral en las regiones de Necluda y Akala ¿Vale? Al establecernos en sus alrededores pudimos seguir investigando cómo plantar cara a Gano Es decir, seguir haciendo lo mismo que en el castillo de Hyrule ¿Vale? O sea, se dividen primero para evitar que se pierda ese mensaje que le tenían que dar a Link una vez que despertara No se sabía cuánto tiempo iba a pasar, han pasado 100 años Y luego también para seguir investigando y demás casualidades de la vida que encuentran los dos laboratorios ¿Vale? El laboratorio de Prunia y el laboratorio también de Rodber Good, good, good Prunia y yo decidimos jugar a piedra, papel o tijera ¿En serio? Para ver a quién le tocaba quedarse en Akala ¿En serio, tío? Te lo juego a piedra, papel o tijera, madre mía Nadie quería Ah, vale, los dos querían, ojo, los dos querían quedarse en Akala O sea, en este laboratorio, no sé por qué será, pero bueno Y el afortunado fui yo Por lo visto, este laboratorio debe estar mejor que el otro por algo Bueno, a fin de cuentas, aquí es donde podemos construir las flechas centrales, armadura ancestral, espada central, etc, etc, etc Así las cosas me tocaba poner rumbo a la región de Akala O sea, que se tenía que ir bien lejos Pero antes decidí acompañar a Prunia hasta la fuente de energía ancestral situada en Necluda ¿Vale? A decir verdad, no lo decidí yo Más bien me había forzado Vamos, que le dijo a Prunia, nene, vente conmigo, que me vas a echar una mano Prunia me insinuó que eran tiempos peligrosos para que una mujer se lanzase sola a la aventura Venga ya, ¿en serio? Qué sinvergüenza, Prunia, tío, qué sinvergüenza, madre mía Aunque no estamos hablando de una mujer cualquiera De verdad Con esa personalidad e intelecto No me cabe duda de que los motros huirían de favoritos antes que atacarlas Sobre todo por la personalidad, diría yo, ¿no? Sea como fuere, nos dispusimos a transportar la piedra guía que Prunia usaba en el castillo de Hyrule ¿Ok? Luego nos despedimos de Impa tras prometer que volveríamos a vernos algún día Y dejamos atrás la aldea Cacarico, ¿vale? Pues más o menos nos explica su marcha de la aldea Cacarico Y cómo llega hasta la región de Acala También nos explica cómo Prunia llega un poquito a la región de Atelia Y se crean, por así decirlo, los dos laboratorios No está mal, no está mal Nos encaminamos al sur de los pilares de Narisa Eso no tengo ni idea dónde está Cruzamos el lago Ciela Tampoco sé dónde está Y la llanura Mogur Eso sí me suena, tío Eso sí me suena Y así llegamos a la muralla de Atelia Ok, vale, vale Era el lugar en el que Link había luchado Contra una ingente horda de guardianes Hasta agotar por completo su fuerza De hecho, esa imagen Creo que es el recuerdo número 13, ¿vale? Sé que hay 12 recuerdos Pero si consigues completar Creo que completar el juego con todos los recuerdos O conseguir todos los recuerdos Se te desbloqueaba uno extra Que no estaba dentro de esos 12 recuerdos En el cual se ve esto, ¿vale? Se ve esta cinemática En la cual Link pelea contra todos esos guardianes Y se le ve exhausto Que es cuando cae en combate, por así decirlo El rey Rohan lo había nombrado Guarda personal de la princesa Zelda Tras ver lo diestro que era con la espada Pero a pesar de tanta destreza Ni siquiera él fue capaz de frenar Al ejército de máquinas Pobre Link Como principal investigador de los guardianes Me gustaría haber podido entregarle Un arma que le ayudase Además, de verdad Que ahora tiene todas las armas estas De flechas ancestrales Etcétera, etcétera, etcétera Tales eran mis pensamientos Mientras contemplaba los restos de guardianes ¡Wow! Le he dado sin querer ¡Le he dado sin querer! Bueno, mientras que veía los restos de los guardianes Y tal, estaba diciendo Joder, me gustaría poder haber Ayudado a Link Dándole armas y demás Y mientras me encontraba sumido En mis elucubraciones A ver, espérate, espérate Quiere darle armas a Link Pero Link al fin y al cabo Tiene la espada destructora del mal Que es la espada maestra O sea que No sé yo qué decirte No sé yo qué decirte Arco y flecha Pues sí, pero el resto no Y mientras me encontraba sumido En mis elucubraciones Prunia, que se había adelantado Desapareció de mi vista ¡Ah! Se fumó La ruta desde aquel punto Hasta la aldea Era medianamente segura O sea que ella ya se había pirado Sin decir nada Dijo Hasta luego Bueno, ni siquiera dijo eso En verdad Se piró Y fin Aquel lugar No había sufrido muchos daños Durante el gran cataclismo Así que imaginé Que se las apañaría Vale, pero ¿Cuándo conoce a Simon? Por eso decidí no ir tras Prunia Al fin y al cabo Se habían marchado Sin mediar palabra Y además de verdad Tío, se pira así, ¿sabes? Así las cosas Me pareció Que lo mejor Era dar media vuelta Y poner rumbo A la aldea Kakariko Una vez más Ok O sea que Después de acompañar a Prunia Hasta las puertas De Ateli hasta la muralla Vuelve otra vez a Kakariko Supongo que para hablar con Impa O algo de eso No lo sé Y después llegaría a Kala No lo sé Tras escoltar a Prunia A su destino O más bien Tras intentarlo Estaba listo para ir A mi nuevo hogar A Kala Ok Recorrí el camino de vuelta A la aldea Kakariko Para coger la otra piedra guía Y volví a ponerme en marcha Vale, vuelve Para coger la piedra guía Y mirarse, ok Pasé por la isla Linebeck Atro Atravesé el cruce de Trilo A ver Linebeck Linebeck es el El capitán Por así decirlo De Ahí, ¿cómo se llama? De Phantom Hortles Solo me restaba cruzar El gran puente De Akala Y habría llegado a mi destino Por eso he dicho Acho Vale Vale Mientras miraba el paisaje otoñal Que tenía ante mí Crucé el paso de penumbra Y llegué a la llanura De Elden Vale, ya está bastante cerca Es bien sabido Que Akala es una región famosa Por su desolación Lo cual me parecía Algo positivo Al fin y al cabo No iba en busca De emociones fuertes Precisamente Durante el viaje Me vi atacado Por guardianes En varias ocasiones Dado que era el mayor experto En su estudio Fue pan comido Librarme de tales cacharros ¿Qué me dices? Rodber puto amo Tío O sea Me está diciendo en serio Que Rodber Hace así Y desaparece El guardián Tío Qué guapo ¿No? O sea Rodber podría haber ayudado mucho Si hubiera estado con Link En su batalla Contra los guardianes La verdad La verdad es que sí En cuanto llegué al faro de Akala Lo primero que hice Fue desempaquetar La piedra guía Bien Un faro Parecía el lugar idóneo Para vigilar A todos los monstruos Que plagaban Estas tierras Sentí que al fin Estaba en casa De hecho Tiene Tiene un telescopio arriba ¿No? Si no me equivoco Sí, sí, sí Tiene un telescopio arriba Donde puede ver a todos los enemigos Y es un telescopio gigante ¿Vale? Ahora después lo enseño Eh Así dio comienzo Una vida solitaria Dedicada exclusivamente A mis investigaciones Con Link en mente Me centré sobre todo En la equipación ancestral Ya que podía despertar En cualquier momento Era consciente De que la investigación Podría durar eternamente Tenía que transportar La llama azul Desde la meseta De hojarás En primer lugar Luego tocaba Derretir los materiales Refinarlos Y darles forma De equipación ancestral He de admitir Que mi investigación No daba demasiados frutos Al final me limitaba A repetir las mismas tareas De forma mecánica Día tras día Entonces Se me ocurrió Una brillante idea Podía automatizar El proceso De refinado De los materiales Ajá Guiado por este impulso Me propuse Adaptar La piedra guía De este modo El de positar En su interior Los materiales ancestrales Los refinaría Y los entregaría Ya procesados Dado que pasaba Tanto tiempo Con ella Decidí A llamarla Caramelito En honor En honor A mi primer amor Es uno De mis mayores Orgullos Como científico Un dispositivo Que coge materiales Ancestrales Y lo refina Hostia Rotme el puto Amo nene Siguiente página Al cabo de unos años La piedra guía Se había convertido Oficialmente En Caramelito Toma ya No obstante Mi investigación Aún estaba lejos De terminar Pensé Que además De automatizar El proceso De refinado Podría ir Un paso más allá Es decir Podría hacer A Caramelito Más ajustes Para que se transformase Para que transformase El material refinado En equipación Ancestral De este modo La fabricación De este tipo De equipamiento Estaría al alcance De cualquiera Vale bien Y al seguir modificando A mi querida Caramelito Quizás podría conseguir Que hablase Sería aún más adorable Me propuse Trasladar mis ideas A la realidad Pero descubrí Que iba a ser Una ardua tarea Automatizar La fabricación De equipo Ancestral No era tan sencillo Y me pasé Décadas Trabajando En ello No me resulta Fácil Describir Que fue Lo que falló En mi plan Pero me vi Obligado A posponer Los ajustes A Caramelito Los días Y los meses Se sucedían Sin tregua Y cuando quise Darme cuenta Había cumplido 90 años 90 tacos Chaval Un día Recibí la besita De una muchacha Llamada Celín Venía a ayudarme A petición De Impa Anda Hostia Después de tanto tiempo Impa le envía a alguien Después de No sé cuántos años Bueno bueno Por lo menos Envía ayuda No está mal No está mal Había un trabajo Había trabajado primero A las órdenes De Prunia Por lo que no me sorprendió Descubrir Que era una joven Muy capaz Obvio Con sumo cuidado Me traía La llama azul Desde la meseta De Ojarás Y también Rediseñó Los ajustes De Caramelito El hecho De que hubiese Viajado Por su cuenta Desde la aldea Kakariko Hasta las inhóspitas Tierras De Akala Decía mucho El caso Es que Tras pasar un tiempo Viviendo con Celín Acabamos Convirtiéndonos En marido Y mujer En fin Siguiente página Gracias a los ajustes De Celín Caramelito Podría fabricar Equipación ancestral Y hablar A la perfección En poco tiempo Pasó a ser Mucho más Que un artefacto Y podía expresarse Tan bien Como cualquier Iliano Mola Me daba los buenos días Cuando yo se los daba Primero Y sabía siempre Donde estaba Cada cosa En el laboratorio Hostia que crack ¿No? Además También era capaz De pedir favores Como por ejemplo Si necesitaba Que el generador Tuviese más potencia Hostia Mola Mola Cuando se daba Esa situación Yo mismo Iba a buscar La llama azul A la meseta De Ojarás No obstante Esta relación cordial Que se había establecido Entre ambos Empezó a incomodar A alguien Bueno 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 Me refiero Obviamente a Celín En serio Tío Tienes celos De una máquina De un robot Que sí Que tiene Algo de personalidad propia Pero es un robot Tío O sea Es una máquina Llegó un punto En el que se ponía celosa Cada vez que me veía hablar Con mi adorada Caramelito Para hacerte así En la cabeza Madre mía Celín no se sentía cómoda Al ver que yo Le prodigaba Tantas atenciones A otra A pesar de que Esa otra Fuese una mera máquina Celín Me reveló Todo esto Entre lágrimas Lo que me cogió Por sorpresa No tenía Ni idea De sus sentimientos Celín Había modificado A Caramelito Pero con el tiempo Vio como sus ajustes Se volvían En su compra La había rediseñado Para que fuese Extremadamente inteligente Pero ahora creía Que lo mejor Era devolverla A su estado original Es decir Quería que volviese A hablar de forma robótica Como la máquina Que en realidad era Con gran pesar Me ofrecí voluntario A realizar Un borrado de memoria A Caramelito Bueno 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 La ira de Celín Iba en aumento Cada vez que oía La palabra Caramelito Así que tuve que dejar De usarla Tío En serio Es un robot En serio What the fuck A partir de ese momento No me quedó Más remedio Que referirme a ella Como Forja Sheika Transcurrieron los meses Y al final Fuimos bendecidos Con un hermoso niño Era igualito A su madre Le pusimos Por nombre Grante ¡Anda! El vendedor de Grante Jeje Y desde ese día Vivimos como una familia feliz Tres ilianos Y una máquina No obstante Pronto descubrimos Que se trataba De una paz efímera Lejos de allí La princesa Zelda Aún seguía tratando De contener a Ganon Cuando Grante cumplió Tres años Recibimos una carta De Prunia La primera en mucho tiempo Me informaba De que había finalizado Su investigación Sobre cómo mejorar Ciertos módulos Como el paralizador Llevábamos décadas Sin vernos Desde nuestra amarga Despedida en la muralla De Atelier Todo eso Me recordó Una carta suya Que había recibido Tiempo antes Hablándome sobre Un nuevo Ayudante a su servicio Simon Al parecer Se lo enviaban De la aldea Kakariko Y se refería a él Como un completo patán En todo caso De poco sirve Profundizar en épocas pasadas Debo centrarme En lo que me ocupa Ahora La equipación ancestral Hostia Es largo Es largo esto Grante se desarrollaba De forma asombrosa Y no tardó En superarme En estatura Obvio Sin apenas Darme cuenta Se había convertido En un joven espléndido Aprovechaba Para entrenar A la vez Que traía La llama azul De la meseta Deoharask Me preocupaba Que su visión Del mundo Se redujese A estas tierras De modo que Lo animé A que viajase Cuanto pudiese Grante era Un joven Muy independiente Pero aún así Me sorprendió Que se fuese Sin más En cuanto Yo mi consejo Joder Si le has dicho eso Es obvio Que se vaya Tío Normal Pensar en Grante Me acaba de traer Algo a la memoria Pocos días Antes de que Decidiese irse Se me ocurrió Que podría enviarlo A formarse con Prunia Le pregunté Si estaría dispuesta A aceptarlo Como pupilo Pero se negó A recibir a nadie En su laboratorio Me pregunto Si le ocurrió Algo que lo obligó A recluirse De ese modo Obviamente Quedarse enana Tío Y bueno chicos Hasta aquí Las memorias De Robber Por cierto Voy a salir aquí Arriba Ya que os he dicho Que os iba a enseñar También el tema Del telescopio Que es eso de ahí Podéis subir por aquí Sin ningún problema Vamos a ver Por donde se terminaba De subir Colega Que no me acuerdo Pero aquí Tenía que haber Una escalera Aquí vale Vale Venimos por aquí Por esta zona Y aquí tenemos Una escalera Al fondo Por la cual Podemos Acceder A ese Eh Eh Vale por aquí Podemos acceder A ese telescopio Para que lo veáis Que es un telescopio Ancestral Bien gordote Bien grandote Desde aquí Por esta tabla Accedemos aquí Que por cierto Aquí arriba Hay un color Este es el pedazo De telescopio Que tiene el señor Rotter Encima de su laboratorio Y chicos Hasta aquí Este vídeo Espero que os haya gustado Un montón Este vídeo De secretos y trucos De Zelda The Wild En el cual hemos visto Las memorias de Rotter Cuidado por aquí Que nos va a caer un rayo Ya sabéis Que si os ha gustado Lo que tenéis que hacer Reventar al máximo El botón de like Y recordad chicos Que nos vemos En el próximo vídeo Hasta la vista Hasta la vista